hizo muy especial en el día de hoy señor honrado con la visita del pastor saulo hidalgo quien tiene en casa san pablo una importante actividad para nosotros los casados y para ustedes los solteros pero suena muy bien predicador que bueno que usted está aquí con nosotros infórmele al país de esa actividad que tiene mañana porque yo creo que necesitamos ir más allá cuando el lema de ustedes siempre me ha llamado la atención que se la costumbre verdad es lo más normal en una persona es que se acostumbre se estanque cuando vemos la realidad de nuestro país la gente piensa que sólo tiene una o dos o tres o cuatro opciones y no ve más allá cuando vemos una persona que ha tenido dificultades en su relación de pareja se acostumbra y se estanque en ese lugar cuando económicamente cuando profesionalmente no has logrado avanzar es es algo de la naturaleza traemos ese instinto el hombre el hombre se acostumbra el hombre se adapta entonces mañana en la casa san pablo tengo una conferencia junto a la fundación matrimonio feliz me trae y también dinámica de parejas pero es abierto para todo el mundo como salir como ir más allá es tiempo de ir más allá nuestro país necesita ir más allá en todas las áreas no solamente en la locura que se vive en el día a día de tránsito de de la violencia sino en las relaciones familiares en en esta generación de jóvenes que está creciendo tan limitada en tantas en tantas áreas espiritualmente es como una manera de ver la vida diferente es como como si fuera a superarse como persona ser mejor ser humano a eso se refiere porque no se limita sólo a la pareja sino para el público en general claro es un tema de crecimiento es un tema de descubrir hasta dónde yo puedo llegar los límites no me los pone nadie los límites me los pongo yo extraordinario los límites soy yo que tengo yo no tengo que en esta sociedad donde todo el mundo compite con todo el mundo partiendo del matrimonio que es la primera institución del mundo desde donde se hacen los avances para él es que donde me inspire yo a salir adelante fue en mi casa hablo yo tenía modelos en mi casa y dónde están esos modelos dónde está la gente que es capaz de ponerte la mano en el hombre decirte mira yo lo pude hacer tú también pero si no tenemos testigos la primera célula de la hora el lugar y si tiene algún costo para los que quieran participar si la hora va a ser a las siete de la noche en el auditorio de la casa san pablo mañana viernes las boletas están disponibles en farmacias carol en heladerías basking robbins en la misma casa san pablo lente sí que bueno brevemente atrévete a ser feliz y bueno yo quiero señor saulo hidalgo es brillante y yo sé que yo quisiera invitarlo para que otro día podamos con más extensión poder hablar de este tipo de temas que a nosotros nos interesa iván pero es bueno también antes de que se vaya antes de que se vaya uno que diga sus redes y sus contactos para que la gente lo contacte a ustedes es saulo hidalgo oficial a través de facebook y a través de instagram saulo hidalgo oficial de hecho aventura me propone algo que creo que sí me gustaría hacer un énfasis un programa muy atinado tiene muchas cosas interesantes que contar y que decir en la familia comienza la sociedad y la sociedad es la primera célula de una sociedad pero sobre todo miren estamos en estamos en bloqueados encerrados políticamente este país no habla más que no sea política y dónde está la gente que va a sacar este país adelante hay que descubrir la familia es el génesis gracias gracias bueno